Vámonos hoy Ania noventa y siete Ania noventa y siete Ania noventa y siete Suavecito Ania, 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 Ania Y el famoso Sigue requepar, sigue requepar, sigue requepar Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Ania noventa y siete Desde San Luis Potosí Un regalo para Omarcito Rojas Y por eso Que venga yo Vaya Impresionante Omar Rojas Esta noche Siempre con la mano Chocos jugosos Excelente trabajo Toques, toques, toques Ania noventa y siete El capo le digo a la gana A más de perros que llegó Con la gran familia mexicana Matidos Capulas En todo el vampiro En todo el reino Para manito la gana Y triste grande y sosoche Caracol y bombia Matito Mario Capula La cotizada La cotizada Joana Las galitas la veía Si al final Mi compadre cae Los ciudadanos vamos para el pecado Mi compadre De Manantiales Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Y corre que corre Buena que vuela Los niños tristes La familia que les vuela Y se abre con la patria Ania noventa y siete Impresionante Saludo a todos mis bandos A los malditos Capulas Para el rato y sin bailar Bambino Mario Ese crack Ese celoso Lalo y momia Los malditos Capulas Otra vez Mordia Noventa y siete Manantiales Todos los santegatinos malos Si a mí me bailaremos Si a mí me corta las malas Acabaremos Las cinco de mayo Están a Echino Pico Dijeras marinas Y santa el diablo Señora Chano Los princes y niños Quinta vellera La maldita gran familia Impresionante Omar Rojas La maldita Tradición Los primos M3 Pura tradición Y de puro corazón No se puede ver Tenemos ganesas Si papas Los primos M3 Y la familia mexicana Es mani de Chávez Para los cari Siempre Mania, 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 mania Mania, mania, mania Y al papazo Los primos M3 Los primos M3 Los primos M3 El mani de Chávez El mani de Chávez M3 El tano y el marrujo Casper Mano y Chocke ocalypse Lágrimas, el manejador y el fútbol Arteca y el Chorrito, la bodega En los caracapas, muy así Escalinillo, el Chorrito, famoso bebé Manitos de champanados El Tiempo, loco, carajo Cornelio, ciudad de Cumbia Debe, impresionante En el cielo aviones, en el mar y brones Todos los niños tristes, niños malos Los más chupones, hasta quitan Escalinillo, chafonecito, chupaca Quieres, gatitos, checo Y cuisas y apurtitas Y chiqui de abro, brazo, la policía y morre Siempre queja chungón Y como tristes, siempre con la paña Siempre, siempre, siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y apamazos Siempre quitar, siempre quitar Siempre quitar Te van a matar, Gareli Dicen las malas lenguas Que ya estás bueno para el caso Saludo a Malgarali Saludo a Malgarali ¡Hola, gordito! ¡Shao! Paña, copinita y siete El atleta es el duro fuerte El cielo bajo un angelito Se llamó mis carnalitos Para el silo peo con la cana y el cordeño El barrio M3 ¡Shao! Paña, copinita y siete Y el ratito de los zombies ¡Vaya! Los niños sin amor Niños malos Donde sea Toda la gran familia mexicana Somos como el lomo Subimos y subimos toda la pastoría Serropolio, Mayó, Pitujo, Chaco En結ro y Pablo Y Hacem psychiatra ¡Ciudad de Colombia! Dondele Adem El el sabio Para Lemos en Stepenacle y Méndez Santaní y Echo Sauna Su patrino famoso Igué Rodríguez Para el famoso Conejo Inastia Curca Dondele Apafa Neil Malyrió Saludos a todos los banales, los niños tuestes, el ciape y aztequita, cantito checo, chapulí, chubaca, siempre Omarcito Rojas, saludamos Omarcito, hola mi amor, hola hermosas, impresionante Omar Rojas, en el cielo genito, en la tierra diablitos, los niños malos, quita venida, y bluquichino, sin niño, toro, vanilis, frijos, que no tan complice que el diablo, son impresionante, año 93, ciudad de cumbia, impresionante Omar Rojas, desde los Reyes, Tachicolpa, siempre conmigo padre, gregorizo, todo y dulce, su pequeño caiga, siempre con la pala, Corre, corre y corre, y pueda que pueda, malditos tipos, chanchi, otra vez, se haces la presión, y el más famoso, mi compadre, Nash de Manantiales, impresionante, Buenas noches, agoniza se va, república sonidera tv, El gato hay en la gana, Arizona hay en la gana, Maraguna hay en la gana, sin luz. Hoy aquí también la gana, Arizona hay en la gana, cold, если malditos tipos, un buenères, Gracias.